Y pobladores de León muestran su inconformidad por el alza en la tarifa de transporte, veamos. Pobladores de Ponelo y Las Peñitas fueron los primeros en manifestarse en contra del incremento en las tarifas de servicio urbano colectivo del municipio de León. Bueno, una de las principales demandas, hermanos, es defender el derecho de nosotros. ¿Cómo es posible que estos buseros, que comenzaron con un roburio, ahora tienen 5 o 6 buses cada año, menos estén alterando el precio de la tarifa de bus cuando ellos quieren, el consejero municipal ni la alcaldía les ha autorizado alzar el precio de 13 a 14 córdoba. Y entonces tenemos que estar dentro de la comunidad, dependiendo para que ellos no les trepen el pasaje a los buses. Por varias horas los protestantes permanecieron en el sector de La Aguja, en la entrada a Ponelo y a sobre la carretera que une a la ciudad de León. Ellos van a dar una circular que no está autorizada a cobrar 14 córdoba. ¿Puérate el radio, doctor, por favor? La tarifa es 13 córdoba. Por favor, por favor. Entonces, si nosotros no vamos a meter este peso, ahorita la población está demandando de que no se le dé el circular a los buses, mientras no se ajusten a la tarifa que tienen ellos, que es 13 córdoba. Y hoy, como eran 13, mañana 14, mañana se cobran 15. O sea, en mente estaban 14, pero ahora es que la gente fue que revelló, que viene a cobrar 14 y regresé el peso a cada quien. Y ahí, no sé qué gente, pero le iba a cobrar 13, pues, y ahí, porque, no sé, que es ilegal, pues, no sé. Sí. Bueno, yo pienso que no debe de ser correcto que estén cobrando lo que es los 14 córdobas, debido a los 13 córdobas que tienen que pagar. Desde tempranas horas de hoy, los dueños de rutas de busas y camionetas de servicio colectivo aumentaron el precio de transporte de 4 a 5 córdobas. Para no ser de los pobres, estamos mal, porque el salario no rinde. No estamos de acuerdo, porque ya hay los usuarios que usan el transporte diario. Además, otra cosa, ni buenas camionetas. Es totalmente injusta el alza que se está realizando en la ciudad de León, porque León amanece totalmente sorprendido. Ya es que, sin necesidad de algún consenso, la alcaldía no informó y además estamos ya sabidos de que la alcaldía realmente no ha autorizado nada. Todas las ciudades se distribuyeron volantes de la municipalidad, desautorizando el aumento en los pasajes del servicio colectivo. Al atardecer de este día, los transportistas desobedecían la orden municipal al cobrar los 5 córdobas que ellos impusieron al pasaje del servicio colectivo. En la ciudad de León, Lupa, Día Mejía, Acción 10.